amigos como se encuentran espero que estén bastante bien vi que muchos de ustedes estaban preguntando en el último vídeo sobre el caso de la vtuber emiri que era una vtuber que se dedicaba a hacer dibujos para otras virtudes la comunidad eso y otro es un caso que es que no sé qué palabras usar amigos pero lamentablemente tuvo un mal desenlace que a ver yo no quiero poner obviamente en duda sabemos que hace poco también hubo un caso que se hizo muy viral con lo de vos y todo esto que fue el de lady jade pero el s de ahí creo que desde un principio ya sabíamos que era era falso realmente notaba de que la chica escribía esto y los abogados de por medio que no tenía ningún sentido pero este siento que es más creíble es el momento o sea realmente no hay algo que digas oye esto está muy raro o esto otro aquí no así que no sé si es que llegas a pasar algo como que de repente la cuenta empieza a poner dibujos de repente pues yo veía algo raro pero por ahora todo está muy delicado vamos a ver porque para los que no sepan el contexto básicamente la chica había puesto una carta una carta que era dirigida por lo visto a su madre parece que la relación con su madre no fue la mejor no y luego horas después alguien tomó acceso a su cuenta de twitter y pone si conocen o tienen información relevante para conocer el paradero de nicole por favor de contactar por privado esto fue publicado el 16 de marzo y el día de ayer yo veo esto y digo no es no puede ser real para los amigos que quieran despedirse de nikki en su velorio será el día de mañana a las 10 y media o lugar y detalles en privado buena hija ejemplar pude saber que era alguien que repartía felicidad a donde iba alguien que le daba una sonrisa al mundo gracias por todo mi niña bueno yo sé que hay mucha gente que va a tener sus sospechas desde como la la mamá va a saber usar twitter y ese tipo de cosas pero creo que por ahora mientras no haya o sea todo sale la luz amigo o sea todo sale la luz si por ahora todo está así como va yo creo que no podemos decir ni nada pero es como es como la gente que dice dios no existe me tampoco puede decir que no perdón la gente que dice dios existe pero tampoco puede decir que no existe no entonces esté aquí tampoco es que no hay ninguna prueba que diga oye es verdad y una que diga oye es mentira me entiendes entonces por lo visto yo sí creería no sé caso que sí sí es real de hecho veo a gente de su entorno que está poniendo no me lo puedo creer era una muy buena chica entonces yo realmente además no es un caso viral también ten eso en cuenta no es un caso que intente lucrar o intente de mala atención no es un caso que de navi tuber pequeña no tenía antes de esto que no ves dos seguidores y algo yo la verdad pienso que sí es verdad y si es así pues lamentó mucho la familia que de verdad es muy delicado esto y los comentarios somos de lo mismo le mando un fuerte pésame de mi parte nunca llega nunca la llegué a conocer pero seguro fue una gran solo una gran persona espero que anden bien y bueno de nuevo un fuerte pésame es que me parece increíble porque la cuenta o sea la típica cuenta que ves que es fan que hace dibujos que hace rt es a personas no y tubers y de repente ves esto y te quedas pero porque pero o sea que pasaba con la chica bro o sea nunca nunca hubo así indicios de que diga esa chica tenía depresión o compartía en su cuenta oye me siento mal por esto estoy estoy triste por esto otro porque solamente habrá gente que se hubiese preocupado por ella y le habrán apoyado algo bueno mira esto es el 21 de agosto son las 12 en teoría hoy era mi día libre pero tengo tantas cosas con que cargar espera 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 pero aquí ha puesto cosas es jodido levantarse y saber que el día será igual de basura ok 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 le creo le creo amigo o sea ya ponía mensajes tristes de hace meses pero o sea la funa no las cosas fake se planean al momento pero esto ya es algo que está pasando seis meses o sea no 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 esto sí sí creo que sí confirmó el que si es si es real porque o sea son mensajes deprimentes falle en todo como hija como persona como amiga como novia o sea no no esto sí es eso sí bueno tengo nada más que decir amigo sí y yo entiendo porque lamentablemente amigos es en internet hay gente que que miente pero esos casos en los que la gente miente realmente son muy obvios a tú los notas pero tú notas que tan sólo ver el historial de la persona bro y el mensaje bueno el mensaje sobre todo es un mensaje que es una creíble de una persona que realmente está triste en una persona que hay yo que sé pero está me entiendes no o sea creo que sí es creíble mensaje o sea no sé yo digo que si una persona ya está con esas ideas desde hace meses de que soy mala que esto y otro se sale hija de por ejemplo no no hacía tweets de que estaba triste hace meses sería el mismo día que le fundaron mismo día que se quería quitar la uve o sea eso no es creíble amigo pero este creo que sí y ya por último encontré por aquí una persona que le hizo un fan art no y ahí está pues sí amigos lamentable noticia no tipo no puede ser bro o sea qué pena bro realmente no sé qué edad tenía que realmente que habrá pasado si no tuvo apoyo de alguien en la vida real porque claro tampoco no es lo mismo apoyar a través de la pantalla que en la vida real no así que pues espero que eso sirve de reflexión amigos que nunca tomen esa decisión es lo último en lo que deben pensar hay muchas salidas como lo decían hay otras personas hay muchas salidas para esto y pues nada más me parece impactante amigos no pensé que terminaría así yo pensé que iban a de algún modo apoyarle o que ella iba a cambiar de opinión o incluso que hasta quería pensar que fuese una broma pero finalmente no fue así y de verdad que no no es que no lo puedo creer amigos de las cosas que me toca comentar esto es muy fuerte así que nada más gente ahora sí adiós